Hola, 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 desde la Ciénaga de Betancí en el departamento de Córdoba. Los saludamos en esta oportunidad. Rodeados del esplendor de la naturaleza, abrimos para ustedes Ventara Caribe. Para conocer y recordar un poco de este majestuoso espejo de agua. Nos acercamos en primera instancia a una de las poblaciones de su entorno, como lo es Maracayo, vereda del corregimiento de Tres Piedras, perteneciente al municipio de Montenilla. Hasta aquí nos condujo a solo 35 minutos en vehículo desde la capital cordobesa a que conozcamos la Ciénaga de Betancí, don Edilberto Sánchez Caraballo, nativo de esta región, quien al instante se transporta a sus años de infancia, mientras observamos la inmensidad de esta ciénaga. Nosotros nos entretenimos en esta ciénaga haciendo juegos. Sí, varios primos y familiares y vecinos salíamos a practicar en la ciénaga de Betancí, que durara más tiempo debajo del lago y también pasándose la ciénaga de un lado al otro nadando. Y también había otra competencia de que se pasara la ciénaga por allá por el rincón y a la encenaga de hamaca, y que se pasara nadando de un baúl. Y en medio de este relato de don Edilberto, somos sorprendidos aquí por un grupo de personas que caminan en medio de una procesión en honor a San José. Decidimos seguirlos y llegar a conocer la iglesia de Maracayo y su plaza principal. Ya en Confianza, por unos minutos, todos nos acercamos a vivir de cerca este homenaje a San José. Y a la vez, una de las pobladoras también se acerca, la señora Elena Banquet, quien enseguida muestra cordialidad y deja ver los buenos anfitriones que son los habitantes de esta región de Córdoba. Vivo aquí en la vereda Maracayo, tiénaga de Betancí. Hoy se están celebrando las fiestas patronales en nuestro pueblo. Aquí tenemos invitados de todos lados y gracias por venir a visitarnos. Vean, en las tardes ahora tenemos cabalgata, tenemos carreras, peleas de gallo y fandango por la noche. Todo esto y espero que nos visiten. Así de esta manera, nos acabamos de enterar que justo antes de Semana Santa, en el mes de marzo, se le brinda atributo especial en medio de fiestas tradicionales a San José en toda esta región. Y es que precisamente en plena cuaresma, Ventana Caribe abrió sus puertas desde la ciénaga de Betancí. ¡Eso se ve muy bueno! Con tanta invitación y tanta bienvenida. ¡Tan ganas hasta de quedarse! Pero tenemos que seguir este recorrido, para conocer más de cerca este entorno cenaguero, conocer más habitantes y observar algo de tradiciones que aún conservan. Así es, por eso cruzamos en lancha este majestuoso espejo de agua, para llegar hasta la vereda Ensenada de Amaca, perteneciente también a Montería. Donde amablemente nos recibe la familia Sánchez Caraballo, y nos guía a conocer el centro poblado de Ensenada de Amaca. Aquí se observa la plaza central, y justo enfrente, como es tradición, la iglesia de la comunidad. Al llegar a esta acogedora vereda, en el departamento de Córdoba, rodeados por la biodiversidad, sintiendo la relajante brisa que nos reconforta, recorremos algunas calles en busca de la señora Josefa Martínez, nativa de Ensenada de Amaca, de quien nos cuentan, aún conserva muchas tradiciones y buenos recuerdos de la ciénaga de Betancí. Con toda esta sencillez al natural, nos abren con cariño las puertas de este hogar, que tal cual, aún conserva y refleja la infraestructura de las casas de nuestros ancestros, en la región Caribe colombiana. Así como acaban de ver, nos recibe Doña Josefa Martínez, quien, como buena mujer de familia, con la escoba de escobilla en mano, nos da la bienvenida. Al entrar a la casa, esperamos un poco a que nuestra amiga Josefa, Doña Chefo, como es conocida en su tierra, se acomode en su hamaca para conversar tranquilamente. Aquí nos cuenta un poco su situación actual, mientras aprovechamos estos instantes de frescura y ambiente natural que se perciben aquí, delictándonos con el olor a café hecho en leña. Yo me casé, enviudé, soy una persona necesitada, tengo dos hijos, ahí vivo luchando la vida, como pueda. Yo nací aquí, aquí me crié, tengo 80 años, aquí vivo sola. A mí me dan el subsidio, pero eso no me alcanza, aunque me pagan 80 mil pesos y tengo que pagar 15 la carrera. Yo me estoy ayudando con lo poquito que mis hijos me dan. Eso no me alcanza para nada. Esto refiriéndose al subsidio que da el Estado a través del programa Colombia Mayor, de lo cual solo le quedan 65 mil pesos, porque, como lo acaba de manifestar, debe pagar 15 mil pesos a una moto, para que la lleve hasta el corregimiento San Alterito a buscar dicho subsidio. Espero una ayuda. Que las cosas también están muy caras ahora, todo está muy caro, que ya no hayan de trabajar. La ciénaga que era una ciénaga tan rica en el tiempo de antes, ya no. Y eso se acabó. Porque desde que la taparon ahí en un rato, eso se acabó. Bueno, por un día o la cenada de hamaca antes, no sé, era mejor, se puede decir. Sí, y que uno también tenía toda su familia aquí, pero que ya uno queda solo, uno perdió a su papá, perdió a hermano, ya uno queda solo, ya. Este pueblo más bien está, un pueblo tan bueno, un pueblo sano, porque se puede decir que este es un pueblo sano. Sí. En esta mujer se puede ver reflejada la constante lucha que libran muchos campesinos por el diario sustento en medio de la actual situación económica en Colombia. Sin embargo, en medio de la adversidad, Doña Chepo sigue con toda la fe intenta en Dios, nos regala una sonrisa y relata con anhelo algunos tiempos vividos. Bueno, antes, así como yo digo, las casas antes eran de palma, ya casi todo el mundo tiene su casa de zinc. Ya las cosas han cambiado mucho, porque antes, así como dicen, se hacían las corralejas. Pero ya no. Pues ya desde que las cabezas del pueblo de aquí se murieron, eran los martines, ya todo eso se ha acabado, ya las cosas han cambiado. Como buena mujer caribeña, con un poco de jocosidad, nos muestra su fiel compañero. Les voy a contar que tengo una mascota que es la que me acompaña. Se llama Manolo. Míralo donde estás, Manolo. Manolo, espérate Manolo, mira que te van a entrevistar a ti también. Está guapo. Le agradezco con la entrevista y una persona que me quiere ayudar a que estoy en mi nombre, Josefa Martínez. Y gracias. Nuestra amiga también nos quiso mostrar orgullosamente los objetos que hacen parte de esta casa y costumbres que aún conserva. Así podemos ver puñados de arroz colgados al ras de techo de palma listos para apilar, una tinajera donde conserva agua fresca, una cocina de varetas que principalmente cuenta con una hornilla de barro, tontumas multiusos, cucharas de palo y el típico rallador. Ya en el patio, en la parte externa, antes de irnos, también observamos la cría de animales de corral que tiene Doña Chefo. Al fondo se ve que tiene al sol una antigua cama de lona, lista para visitantes en Semana Santa, nos cuenta. Vimos muchos tanques de plástico que son utilizados para almacenar agua, la típica batea de cemento para el lavado de la ropa y un viejo chinchorro que según nos dice ya no lo utiliza. Ya despidiéndonos, para terminar de recordar la majestuosa ciénaga de Betancí, recorriendo sus poblados más cercanos, como lo es Maracayo y Ensenada de Hamaca, nos acabamos de enterar de una particular costumbre que estas familias vienen implementando en la actualidad. En cada casa crían cerdos para luego ser ofrecidos en Semana Santa a las personas que llegan de visita, preparados como crujientes chicharrones en medio del alba tradicional de la denominada Semana Mayor en Colombia y en la procesión de Sábado de Gloria. Buscamos nuevamente las orillas de la ciénaga por los lados, cerca de uno de los estaderos más populares en la región. En busca de Doña Cecilia Sánchez Caraballo, para que nos cuente al respecto. Le voy a contar un detalle de esta Semana Santa de ahora, porque antes era muy linda, porque se cogía bastante pescado y cotea, pero ya eso no lo hay. Pero les voy a contar este detalle que tenemos ahora, que matamos un cerdo en cada casa, y los habitantes que vienen de afuera se les reparte chicharrón. En todas las casas se llena una ponchera de chicharrón, y se les va dando, y va a la van de tocar, y ellos van comiendo el chicharrón con bollo, muy hermoso, se ve en las calles de la encenada de la hamaca. Y entonces los invitamos a que ustedes se presenten ahora en la Semana Santa, a esta hermosa playa tan linda, y que salgan acá afuera para ver a ustedes, esto parece un mar. ¡Qué mar ni qué mar es! ¡Qué mar ni qué mar! Esa es la magnitud de la comparación, que deja entender el gran amor que inspira a Ciénaga de Betancí. Y ahora el señor Edilberto, quien fue el que nos trajo hasta aquí, de despedida nos presenta a Félix Salgado, uno de los líderes en la comunicación del entorno cenaguero. Estamos en la Ciénaga de Betancí, una de las Ciénagas más turísticas que tiene el Departamento de Córdoba. Yo invito a la gente de Montería, del Departamento de Córdoba, que vengan a la Ciénaga de Betancí, esta es una Ciénaga turística, es decir, que vengan a mirar el aire puro, lo que tiene la Ciénaga de Betancí. Algo importante, hombre, no piden a la zona de Betancí, o al gobierno municipal y departamental secundario de la Ciénaga de Betancí, ya que el gobernador Orlando Menítez Mora, es de acá del Alto Sinú, mire un poquito para la Ciénaga de Betancí, ya que de aquí sacó una gran votación, mire que sea algo que se le dé a la Ciénaga de Betancí, así como se le está dando el río Sinú, se le dé a la Ciénaga de Betancí, que se le dé algo, que no lo abandonen. Este es un perteniente corregimiento de la Malucía, esta es Córdoba. Con ese atardecer, escuchando las invitaciones y el llamado que hace don Félix Salgado, nos unimos en apoyo desde Ventana Caribe, para que la institucionalidad, las empresas públicas y privadas, lleguen a favorecer todo el entorno de estas 12.000 hectáreas que comprende la Ciénaga de Betancí. Y a don Gilberto Sánchez, gracias por traernos hasta aquí. De verdad, este es un reino de la naturaleza en el departamento de Córdoba. Esperamos pronto regreso. Gracias. 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 Gracias.